¿Qué es lo que provoca unos discos así en el manejo y por qué se recomienda rectificarlos cuando hay trabajos de frenos? Algunos de los beneficios son que en caso de instalar unas nuevas pastillas, la superficie donde harán contacto estará plana y lisa, por lo que el frenado será mucho mejor, sin vibraciones, sin desgaste prematuro y sin mucho calentamiento. Aquí te muestro una comparación de un disco recién rectificado y este otro antes de hacerlo. Mira cómo está marcado en toda la pista, con todo tipo de surcos leves, aún tiene vida útil por lo que sí es candidato para el rectificado. Pero antes se sugiere hacer esto para cuando se vuelva a instalar en la masa de la rueda, acople lo más parejo posible de ambos lados, también con la superficie del ring, es algo extra que se puede hacer ya que tienes los discos desmontados. Esta máquina es la que realmente hace la magia, es específica para este trabajo, también se pueden rectificar tambores de freno, discos de diferentes tamaños, incluso de camionetas y algunos camiones. Prácticamente se monta en la base, se ajusta el disco para que no se mueva demasiado y se colocan los buriles en posición, que son las puntas que hacen el corte mientras el disco gira. Se debe realizar en varios pasos, en ambos lados cortando el menor material posible, esto para que el disco o tambor esté dentro de la medida o tolerancia que dicta la marca del auto, por lo que si al frenar o pisar el pedal, percibes ruido, rechinido, vibraciones en altas velocidades o tus pastillas se desgastan muy rápido o de manera irregular, te sugiero este servicio en tus discos o tambores. Al final se deben ver de esta manera, sin rayones o surcos en la pista. También antes de montarlos, sugiero limpiarlos muy bien. Te recomiendo ver el estado actual de tus discos, este mantenimiento puede ser preventivo también y no es costoso al hacerlo. Si la información del video fue de tu ayuda, déjame tu like, un comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte.